Bueno, acá estamos de mucha charla con Carla Rodríguez, porque claro, en 30 segundos 10.000 temas tratamos, pero bueno, saben que ustedes es que se está haciendo el G7 donde los líderes de los países más importantes debatan los temas más importantes del mundo, pero hay como otra cumbre paralela. Hay una cumbre paralela. En la cual Carla le ha puesto el ojo. Está la cumbre de la moda en el G7. Bueno, en principio entre las dos de las primeras damas más importantes del evento, que son Brigitte Macron, la mujer del presidente francés, y Melania Trump, la mujer de Donald Trump, que siempre están en la mira de todas las redes, de todos los blogs de moda. Armamos dos duelos de estilos. Este es el duelo nocturno, porque se encontraron en dos oportunidades. Este fue una fiesta, una cena, donde están muy elegantes todos. Belania está con un vestido rojo muy minimalista, pero muy impactante. Ella es una mujer muy impactante. Es altísima, tiene un porte impresionante. Tiene estiletos que son sus zapatos favoritos. Y la mujer de Macron siempre se viste con una marca muy famosa de equipajes. Tiene como una alianza. Gracias. Gracias. Gracias.